¿Quién es Pablo y qué hace? Ah, pues... ¿Quién es Pablo y qué hace? Señoras y señores, vamos a hacer... Pablo es el panadero, que viene a comer el pan todos los días. Todos los días. A la una y media. ¿A quién vemos esto? Aquí van y lo reparten por los pueblos. Es de un pueblo de ahí de arriba, que le llaman Beiro. Y vienen todos los días a repartir. ¿Y más haces cada día? Sí, todos los días. Esto es para hacer una jornada de cada vez. Vale. Esta es la de Borús. Vamos, paucinamos. Un dueño. Con que forzas el orquesta esta noche. Aquí está la rama. La guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es la hidalguía Y nos sentimos tan felices al cantar Y hasta la pena la volvemos a alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y su mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y las mujeres Que por algo es un regalo del Señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Hacen esto casi a mano En un grano Más rápido ahora Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible suerte Es donde es cada día Muy temprano Haces esto cada día, ¿no? Sí ¿A qué hora? A las cinco y media Estas formas que tenemos Es para poder poner aquí la masa Y nosotros con un abrazo le entregamos la mitad Viva el vino y su mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo es un regalo del Señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi espada ¿Sabes de qué quería yo ser de pequeño? ¿Qué? ¿Camadero? Sí Sí Bueno 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 Acabas siendo comadero Sí De mi España ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es el canal? Hola 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 ¿Cómo el hombre ha jugado, eh? Sí, sí, sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Esta es guapa. ¡Ay, ay, ay! ¡Arrima-se mucho! Espere, 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 espere. A Obama y el secretario. ¿Qué es ella? Eh, el mejor cliente que tengo. Mejor cliente que tengo, le cobro doble, doble. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, sí. ¿Estás trabajando todo el día? Sí, sí. Ahora, ¿lo cogemos dos o dos o tres? ¿Qué tal? Estabas grabando como estafo a todo. Ya está el pan cogido. Ya está el pan cogido, eh. Ya está el pan cogido. 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 ¿Qué tal?